El fallo todavía no está firme, porque para que un fallo quede firme tienen que pasar 10 días sin que alguien apele el fallo. Pero si bien no está firme, está vigente. Entonces, ¿qué le recomendamos a los usuarios? Que paguen su factura, porque en caso de que alguien apele el fallo y la apelación, el resultado, sea a favor del aumento, la persona ya tiene su boleta pagada. Si no es a favor del aumento y es a favor de que se suspende el aumento, ese saldo que pagó de más va a quedar en saldo positivo. Es decir, que el usuario no va a haber perdido el dinero que pagó. Por eso recomendamos que paguen su factura. Puntualmente. Este fallo habla de lo que marcaba usted recién puntualmente. ¿Alcanza a la provincia de Córdoba por una cuestión jurisdiccional o no la alcanza, pero sí lo toca a quien Córdoba le compra energía? Este fallo afecta a toda la Argentina y a todas las empresas que compran energía con esa. EPEC es una empresa que compra energía en lo nacional. Entonces, como yo le decía, en estos dos costos que EPEC tienen, en la parte del costo en que compra energía, EPEC ahora va a tener que comprar más barato retroactivo hacia atrás. Como EPEC cobró una boleta al usuario con precio de compra de energía caro, con aumento, y lo cobró caro, se supone que ahora con esa la empresa nacional tiene que devolverle la plata a EPEC y EPEC tiene que refacturar al usuario.